Ya, we're ready, la clase empieza ahora, muchachito, toma nota, ja, 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 y dice Le gusta el bellaqueo, la estoy viendo de hace rato, métele, métele, métele bellaco Yo le quiero dar suave, pero le gusta el maltrato, dame, dame, dame bien bellaco Le gusta el bellaqueo, la estoy viendo de hace rato, métele, métele, métele bellaco Yo le quiero dar suave, pero le gusta el maltrato, dame, dame, dame bien bellaco Esa nena me fascina, una bella femenina, la agarro y no la suelto como si fuera rutina Pura disciplina, pa' darle mi vitamina, la corro en cada base, le doy en cada esquina Tremenda asesina, me sube la adrenalina, si te dejas te domina, peor que la cocaína La vieron perreando, perreando, te da doctrina, está tan dura que le causa envidia hasta la vecina No es Carolina, tampoco Josefina, no se llama Catalina, pero quiere gasolina No es Carolina, tampoco Josefina, no se llama Catalina, pero quiere gasolina Le gusta el bellaqueo, la estoy viendo de hace rato, métele, métele, métele bellaco Yo le quiero dar suave, pero le gusta el maltrato, dame, dame, dame bien bellaco Le gusta el bellaqueo, la estoy viendo de hace rato, métele, métele, métele bellaco Yo le quiero dar suave, pero le gusta el maltrato Dame, dame, dame bien bellaco Boom, 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 así suena esto Tú sabes que yo le meto a swing completo Puro flow del gueto, puro flow, respeto Yo no soy peso pluma, mejor dipesto completo En esto el maestro, aquí no hay nada discreto Más duro que el cemento, duro como entrenamiento Soy diferente al resto, no trates que yo no te presto Con mi flow yo te lo demuestro y no hay nadie que me gane en esto Deja que te pille bailando solita Y así solita yo te voy a dar Yo te voy a dar fuerte, fuerte lo que necesitas Lo necesitas porque eso a ti te excita Y deja que te pille bailando solita Y así solita yo te voy a dar Yo te voy a dar fuerte, fuerte lo que necesitas Lo necesitas porque eso a ti te excita más Me gusta el bellaqueo, la estoy viendo de hace rato Métele, métele, métele bellaco Yo le quiero dar suave, pero le gusta el maltrato Dame, dame, dame bien bellaco Le gusta el bellaqueo, la estoy viendo de hace rato Métele, métele, métele bellaco Yo le quiero dar suave, pero le gusta el maltrato Dame, dame, dame bien bellaco Ya, gestal, no vengan a copiarle Music, la estrategia a su sensei Tu navis, métele, métele, métele bellaco Cúprate un pamper que estás cagao A huevonao Métele, métele, métele bellaco Cúprate un pamper que estás cagando Cúprate un papil Gracias por ver el video.